Bueno, os cuento que esta mañana al ver cómo iban el crecimiento de los calabacines de nuestro mini huerto me llevo de una grata sorpresa al ver que las flores estaban llenitas de hormigas ¿Y por qué me he llevado una grata sorpresa? Pues porque las hormigas nos van a ayudar a polinizar Los calabacines es muy común que al principio no den muy buenos frutos, es que quedan los calabacines chiquititos y se secan antes de crecer, pero con la ayuda de estas maravillosas hormigas, compañeras de nuestra madre tierra creo que a partir de ahora van a salir mucho mejor los calabacines De todas maneras, también se puede hacer de manera manual Así que mañana os voy a enseñar cuál era la flor macho, cuál es la flor hembra y cómo hacer para que se polinizen Desde aquí doy las gracias a las hormigas por su maravilloso trabajo Bueno, pues como lo prometido es deuda, pues os voy a mostrar la diferencia entre la flor macho y hembra del calabacín Esto es una flor macho, ¿veis el tallo que es finito? Y esto es una flor hembra ¿Veis cómo tiene un tallo gordito que es lo que después va a ser el calabacín? Ahí hay otra hembra Y otra hembra ¿Veis la diferencia con el macho que tiene un tallo muy finito? Bueno, pues vamos a ver cómo se poliniza manualmente, cómo vamos a echar una manita a este calabacín Lo que vamos a hacer es cortar el tallo lo más abajo posible de una flor macho Recordáis la que tiene un tallo finito con una tijera que esté limpita Y con mucho cuidadito, sobre todo porque tenemos aquí hormiguitas Recordáis que nos estaban echando una mano para polinizar esta planta Y que nos salgan estos calabacines ricos y grandes Con mucho cuidadito, quitamos todo lo que es la hojita de la flor Y introducimos esa zona dentro para que se polinice Esta es la flor hembra, la que queremos polinizar Que es la que tiene el tallo ancho, que es el calabacín Que luego va a salir de ahí el fruto Lo movemos un poquito Y de esta manera estamos ayudando A polinizar a esa hembra A polinizar a esa hembra